Al sur del mundo Que cante América unida, visto de gol, paseo por la ilusión Copa América, Chile 2015 Damas y caballeros, llegó el día Se disputa la final de la Copa América a partir de las 3 y 30 de la tarde Chile enfrentando a Argentina en el Estadio Nacional de Santiago Lo digo desde ya, el partido se va a sentar en el medio campo En la forma como Chile pueda mermar los ataques de Argentina Es decir, como Arturo Vidal y Charles Aránguiz Puedan frenar a Lionel Messi y Javier Pastore Que es donde inicia el ataque a Argentina Y viceversa, que Javier Magenano y Lucas Biglia Puedan frenar los ataques de Chile que inician con Alexis Sánchez y con Jorge Valdivia Son dos selecciones que atacan muy bien Pero que defienden horrible Argentina defiende horrible Y Chile defiende horrible Lo que pasa es que son dos selecciones que están atacando constantemente Y uno no se da cuenta de las deficiencias defensivas que tiene cada selección Messi tiene un buen ataque con Kun Agüero, con Di María, con Higuaín, con Carlos Tevez Mientras que Chile con Alexis Sánchez, con Valdivia, con Eduardo Vargas, con Matías Fernández Pero defienden horrible estas dos selecciones Chile va a jugar como anfitrión Por allí, por el hecho de jugar como anfitrión, de jugar en casa, ante su público, siempre va a tener un punto más por encima de Argentina Pero desde que comenzó Planeta Gol Lo dije cuando anunció el grupo B Yo doy como seria candidata a ganar a la selección de Argentina Y ahí está en la final Pero ojo, por el hecho de haberle marcado seis goles a Paraguay No quiere decir que le va a hacer ocho a Chile Que le va a hacer cinco Que le va a hacer cuatro Pudo haber hecho seis y en la final no hacer ningún gol Por el mismo caso Chile Hizo un partido de semifinales para mí muy deficiente Jugando más de 70 minutos con un futbolista más Y tener que marcar un gol desde más de 20 metros de distancia de Eduardo Vargas Porque no tenía la capacidad de poder marcar a cercanos al área Pero puede terminar golando a Argentina también Tiene un muy excelente ataque a la selección de Chile Queridos amigos, va a ser un partido de verdad excepcional Creo que es uno de los mejores partidos Que nos podíamos tener en esta Copa América Y lo vamos a tener en la final Y queremos que a través de Arroba Diario Panorama Arroba Panorama Gol Y Arroba Alberto Piso Barbosa Publique sus preguntas, opiniones, comentarios Si está de acuerdo conmigo bien Y si no está de acuerdo mejor todavía Alberto Barbosa que nos acompañó Hasta una próxima oportunidad